¿Cómo definiríamos Aurora Medina? Entonces, cuando yo pensé en el programa de radio, dije, yo no quiero que a otras mujeres les pase lo que a mí me pasó, donde yo tuve que, no tenía quien me aconsejara, no tenía quien me dijera, lee esto, no tenía quien me dijera, vea este seminario. O sea, que yo sola me forjé y se lo debo mucho a los libros. Los libros me abrieron muchas puertas, pero yo quería compartir eso con otras mujeres, sobre todo en este país inmigrantes que vienen. Yo soy una mujer que llegó aquí sola, sin familia, sin nada. Entonces, yo sé que hay muchas mujeres allá pasando por lo mismo y entonces ahora tienen una compañera y en Efecto Mariposa, que es mi programa. Bueno, el programa le puse Efecto Mariposa porque Efecto Mariposa es un fenómeno que sucede en la naturaleza donde un grupo de mariposas con sus pequeñas alitas pueden cambiar todo un ecosistema. Entonces, yo dije, nos unimos mujeres que estamos en transformación como las mariposas, se transforman de un capullito a ser unas hermosas mariposas y pueden hacer un cambio. Entonces, por eso se le puso Efecto Mariposa. Es un programa de radio que me ha costado mucho trabajo mantener al aire, que mucha gente me, cuando yo decía un programa de mujeres, me decían, estás loca, a nadie le interesa eso, la mujer no se quiere superar, bla, bla, bla. Y yo, aunque sí me dolían los comentarios, yo decía, yo tengo que seguir adelante porque eso es lo que me apasiona y eso es lo que yo quiero. Entonces, a fuerza de estir y afloje y estar en diferentes estaciones y finalmente lograr hacerlo, porque no hay apoyo allá afuera de los medios de comunicación, tuve que yo empezar a comprar mi tiempo aire. Me he metido en muchos problemas financieros por apoyar este proyecto, pero no me importa. Yo sé, tengo una meta y la voy a lograr y ahí estoy. Y finalmente creo que ya empezamos a agarrar momentum después de, ya vamos a cumplir dos años el 14 de julio con este programa de Efecto Mariposa. Yo ya había hecho otro proyecto para mujeres, pero con este, que es muy especial para mí, porque siento que llegó en el momento donde yo estaba teniendo más madurez, donde tenía un enfoque más claro, claridad en mi mente y aparte pues había ya entrado a las fabulosos cuarentas. Entonces, como que ya era mi momento, ¿no? Entonces, aquí estamos compartiendo de lunes a viernes con las mujeres. Yo tengo una especialización en la psicología del dinero y no quiero meterme en mucha hondura, pero el dinero tiene que ver con la supervivencia del ser humano. Y las mujeres por siglos no tuvimos poder económico. Entonces, yo siempre les digo a las mujeres, cada vez que tú estiras la mano para pedir dinero, te estás desempoderando, estás dando tu poder. Entonces, tenemos que madurar, crecer, dejar de ser esas niñas eternas, agarrar el control de nuestra vida y tenemos que empezar por la base de la pirámide. Y estoy hablando de una pirámide que hizo o que desarrolló este padre de la psicología, Abraham Maslow, que es la pirámide de autorrealización. Y si tú te fijas, los primeros dos escalones tienen que ver con la supervivencia casa, vestido y sustento. Por más que yo me quiera superar, ir a programas de autoestima, de superación, si mis finanzas no están en orden, si mi supervivencia no está en orden, si no me siento segura, por más que quiera subir a la pirámide, me voy a volver a caer. Porque los asuntos del dinero no están arreglados. Lo que hago es ofrecerles a las mujeres círculos sobre el dinero, pero nos vamos más allá, no nos quedamos en la superficie. Porque si los asuntos de dinero fueran tan fáciles, obviamente dos más dos y multiplicar y dividir y restar, pues nadie tendría problemas financieros, ¿verdad? Porque todo el mundo, la mayoría de las personas en este país sabemos las matemáticas básicas. Lo que sucede es que el dinero y las emociones van de la mano. Y ahí es donde nos metemos en un montón de rollos. ¿Cómo es posible que una mujer que es, que levanta a sus hijos temprano, que los lleva a la escuela, que se va a trabajar, que cumple con su hipoteca o su renta, que todo, todo, a la hora de que va de compra, se vuelve loca como una niña desenfrenada y se gasta dinero que no le corresponde en cosas que no van y no tiene una lista de prioridades? Entonces, tenemos que entender qué hay debajo de los pesos y los centavos, de los billetes y las monedas. Psicológicamente, ¿cuál es mi historia personal con el dinero? ¿Qué aprendí acerca del dinero que me estaba boicoteando de tener el estilo de vida que vine a buscar en este país? Porque la mayoría, te puedo asegurar que el 99% de la gente que inmigró a este país venimos buscando una mejor vida, un mejor estilo de vida y nos perdemos. Lo que pasa es que como para mí los libros han tenido un rol fundamental, un papel fundamental en mi vida, en mi crecimiento personal, una de las cosas que yo heredé de mi padre fue precisamente el amor por los libros. Y él es un autodidacta, o sea, mi papá sabe muchísimo más que gente que tiene tres carreras y todo se lo debe a los libros. Entonces, yo siempre veía a mi papá o enfrente de un libro o con un libro bajo el brazo, pero siempre tenía un libro con él. Y eso yo lo aprendí y lo adapté. Y eso a mí, yo te puedo decir que mi sobrevivencia se la debo a los libros. Entonces, eso es otra cosa que quiero compartir con las mujeres. Tú puedes abrirte un montón de puertas. Tu mente se puede expandir cuando tú abres un buen libro que te pone a pensar, que te dice, dice esto, el libro será cierto, cuando empiezas a cuestionar. Entonces, tenemos la sección en el programa, se llama la Biblioteca de Aurora. Entonces, yo saco de mi biblioteca libros y se los comparto. Trato de cambiarlos cada semana. Ahorita tenemos un nuevo proyecto que nos está funcionando súper bien, que es un círculo de lectura virtual que hacemos todos los viernes, donde escogimos un libro que es sensacional, The The Before. Y invité a varias mujeres a que lo leamos juntas y compartamos cada viernes. Oye, el capítulo 2, ¿qué te dejó? ¿Qué te puso a pensar? ¿Qué no te hizo clic? Entonces, lo que queremos es motivar a otras mujeres a que agarren el libro, que no solamente les va a abrir la mente, sino que va a cambiar su vida, porque este libro tiene ejercicios después de cada capítulo que son transformadores. Entonces, es sembrar esa semillita, ¿no? De, ay, el libro, déjamelo compro. Es que nosotros humanos vivimos en nuestras zonas de confort y no estamos dispuestas a salir de ellas, a pesar de que son de lo más incómodas. ¿Y sabes qué? El cambio. Vamos a suponer que aquí yo tengo esta periferia, esta es mi zona de confort y llega hasta aquí. ¿Sabes dónde empieza el cambio? Acá. Un paso después de la zona de confort. Pero las personas no están dispuestas a dar ese paso. O sea, puedes estar en una relación de violencia doméstica, esa es tu zona de confort. No tenemos miedo de encontrar el poder interno, de decir, ¿sabes qué? Por el simple hecho de arriesgarme a salir de esta relación, la vida me va a premiar y se me van a abrir las puertas. No, nosotros queremos que se nos abran las puertas y después a ver si tomamos la decisión de salirnos de situaciones que no son benéficas para nosotros. Constantemente estamos posponiendo nuestra felicidad. No queremos hacer el trabajo. La superación personal tiene que ver con intención y acción. Y la gente a veces nada más tiene intención. Y decía mi abuelita que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. O sea, que tiene que haber acción. Entonces, no posponer. Primero, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Tener un objetivo. Mira, por ejemplo, una sección que se llama Profesión Mujer, donde lo que hago es compartir perfiles, historias de otras mujeres en la comunidad. Porque a veces uno piensa, o sea, por ejemplo, alguien puede verme a mí y me ve como que muy exitosa porque tengo un programa de radio, pero no sabe la historia que traigo atrás, ¿no? Entonces, tenemos que saber que todo es un proceso y que no es cuestión de suerte. A veces la gente no entiende por qué las cosas son dificultosas. No es porque Dios no nos quiera, no es porque tengo mala suerte, es porque las cosas dificultosas hacen que yo haga un esfuerzo y eso me hace crecer como persona. O sea, yo siempre les digo a las mujeres, a mí me cuesta mucho trabajo que mis radio escuchas. Yo sé que me están escuchando, pero no hablan para opinar. Yo les digo, habla porque lo que tú tienes que decir es importante, porque tu experiencia te hace una mujer única. Y además, tú no sabes cómo tu historia le puede ayudar a otra mujer a salir adelante. Entonces, siempre las trato de motivar para que compartan. Me cuesta mucho trabajo, pero otra vez, las cosas no son sencillas, ¿sí? Estamos hablando de cambiar toda una mentalidad, toda una cultura, pero es mejor que no hacer nada. Porque yo igual, ¿sabes qué? Podría decir, ¿sabes qué? Que se acaba este programa, no tengo patrocinadores, siempre estoy sacando de mi bolsa. No se trata de eso, se trata de luchar por lo que uno quiere y saber que por lo menos uno está haciendo algo en contribución de la comunidad. Y también para uno mismo, porque es que yo hago todo por ti, pero la más ganona soy yo. ¿Por qué? Porque yo aprendo de todas, porque cada vez que alguien comparte algo, yo expando mi mente, porque la vida me pone, dice, ah, sí, Aurora, estás hablando esto en el radio, a ver si es cierto, y me pone pruebas. No ha sido nada fácil, no, pero prefiero estar así y compartir, estar sentada en mi casa sin hacer nada y frustrada.